Ya no beben mis caballos Que mi caballito bebe agua en un cubito nuevo Bebe como que agua en un cubito nuevo Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores Y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol Déjame que te cante morena de mis amores Olé, te mueves mejor que la sola Y tienes la gracia del cielo que lava noche En tus caballitos de mujer España Olé, tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca que aprende a vivir Son brujos que son su prisionero Olé, olé, tú llevas la esencia, la entraña Del aire de España que María Dolores Olé, 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 olé Por linda y graciosa te quiero Y en vez de vestirte en piropa Que María Dolores Olé, 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 te mueves mejor que la sola Y tienes la gracia del cielo que lava noche En tus caballitos de mujer España Olé, 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 tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca que aprende a vivir Son brujos que son su prisionero Olé, olé, tú tienes la esencia, la entraña Que del aire de España María Dolores Olé, 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 olé Por linda y graciosa te quiero Siempre intenté decirte en piropa Que María Dolores Olé, 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 olé Que de cara va a montar un bol de beber